Para ti, en vivo A ver, cantamos todos ustedes No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un poquito más Quiero llorar, pero no aguanto Que yo te amo tanto, tanto Que yo puedo dormir si vos te vas Quédate conmigo, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Si tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Quédate conmigo, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes dónde la cumbia No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres una que me llena de pasión No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres una que me llena de pasión No, 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 eres tú, mi luz, mi vida eterna Mierdeslacosa.com Y no, no, eres tú, mi vida eterna Y cantamos, y cantamos, y decimos Para mi que si no nos sigas No me digas 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 No, 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 no te vayas, se lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida, señor. No, 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 no te vayas, se lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida, señor. Viendo estas cosas, punto com, mi vida entera, viendo estas cosas, punto com, mi vida entera, y seguimos con más música, seguimos con más ritmo para todos ustedes.